Ya estaban en cama Ya estaban en cama y los hipoteas enfermos estaban los pobres Bueno saluditos y ya volvemos ¿Cómo es Nene? Muy contentos y muy felices Estamos con otro video más Así lo dijo Nene Estamos compartiendo un poquito de las cosas que pasan fuera de cámara Pero no tan fuera de cámara Porque por allí dice Estuardo que esos lugares Esos momentos fueron grabados Yo lo grabé así pero Como un recuerdo Un comentado recuerdo Pero igual allí pusieron una meta Ustedes que si llegaba un video lo iban a tirar Allí al público ¿Cuál video me dijeron que llegaba esa pista? Pues yo creo que yo mencionaré Cuando fuimos a la Guayapas Cuando está la Olga y la Karen Esta Karen está la Se parece el nombre Esta Karen casi ni habla Pero ha venido a hacer desplazada Sí, esto sí Ha pegado golpe la hipota Ha pegado golpe Y cuando le ponía atención Es el chico de tía Clara Yo no andaba ese día No Ese día la mayoría andaba bravo Y por qué Y por qué andaban chillando Los hombres Que no es que Es que a los hombres les hace muchos años Bien andaba llorando Bien raro con la cara La cara donde viene llorando Y la cara andaba llorando Y la Olga andaba llorando Solo llorando La llorona Dejemos las cosas claras aquí Porque tenía que andar llorando Tiene que ser por juzlar Después dicen que por mía La Olga andaba llorando por juzlar Ajá Estaba llorando por un hombre Dos mujeres La verdad sí o no ¿Pues hoy ya no lloras por ese hombre? Ahí toca a él ¿Ah? Ah, a veces ¿Pues hoy ya no lloras por él? A veces Todavía Oye, claro ¿Tenés a ese hombre o no lo tenés? ¿Crees que lo tiene de la barba o no lo tiene de la barba? A veces Digo No, no le estoy diciendo Miren pues Bien lo tenés Oye, ¿qué es pues Rene? ¿Qué es pues Rene? Cuando Cuando Los bichos Uno anda de novio De una hipota Tiene que saber bien Por qué llora Y cuándo lo hace Con eso yo lo digo todo ¿Están oyendo? Sí, yo entendí ¿Pero ya todo? ¿Por qué en rinquera de De firulay Y pleitos de mujeres Nadie se mete ¿Que por una media cosa van a llorar? Sí Estos están hechos puños Mira Juan, entonces explíquelo Porque Juan Es que una mujer puede llorar por costumbre Otra tal vez puede hacer Porque quiere demostrarle No sé Como para hacerse Como que quiere hacerse la víctima A la par del hombre Va pues ya no estén peleando Puede hacer un besito Beso Beso Bueno, vamos a aclarar Estos temas han estado calientes Así que vamos a platicar Dígame estardo Primero pregúntemosle Si se quieren todavía Eso Eso Porque tampoco van a estar Claro Todavía amas a Eric Sinceramente Ajá Me van a quitar un poquito de todo Dígame Yo voy a decir Una cosa Hagamos una cosa Levantémonos Levantese No, pero yo no estoy cómodo Levántese Pero ordenado La Olga está de pan Mire pues Espera Háganse para acá Caro ¿Cómo le van a preguntar a Caro Si ama a Eric Si la vez pasada Háganse más para allá La Caro dijo Que tenía novio Y Eric dijo que no Que no Que él era soltero Sin compromiso Y disponible Aquí tengo los dos El mentado corazón Bien, ella que es Estos temas son bastante interesantes Yo me siento aquí Como que trabajo 112 corazones Pero no hay Penélope ¿Por qué está así? No, no, no La pregunta Mire, hacía conciencia Este es tu harto En verdad Yo quiero que usted No, oiga bien Yo sé que es problema Háganle más para atrás Para que quepan todos Dale, dale, dale Dale, dale Si usted va a preguntar Después puede preguntar yo entonces Pregunte Vamos a ver Yo voy a responder la verdad Va Démosle Pero yo no me ando escondiendo De nadie Eso vamos a hacer Espera Yo aquí ya Bueno Ahora sí No es como que lo piquen Que picar No, es que quitan entre ellos No será otra persona Para defenderse también Mire, así es conciencia Oye, oye Oye, la novenilla Sospechó que le vas a tirar Con un hombre Porque no está la otra persona Para que se defienda Así es Oye, oye Mire Concentrémonos en esto Claro Necesito que respondas Con sinceridad Y nada más Que con la verdad Y con la verdad Mira No vaya a llorar Tranquila No, no, no Es que esto es para arreglar la situación Yo quiero Ajá Olga Ajá Eso Oye bien Ramón Va Esperen muchachos Después bajan las almendras Porque no se escucha aquí Vénganse La cosa es Ramón Que aquí Yo no intento meterlos en problemas Sino que Se arregla O se arruina Eso es lo que quiero yo Pues porque No, yo creo que esta arregla ¿A dónde? Mira, mira que adicto Hacía conciencia Por ahí mencionaron anteriormente Que vos dijiste Que vos tenías novio ¿Tenés novio o no tenés? No, esto es que ella dijo que sí Bueno, entonces la pregunta es ¿Es Eric o no es Eric? Así tiene que ser No, es que ella dijo que sí Tenía novio Sí, te metiste un novio Que te trata bien Pero no como Yo he dicho que no tenía novio Sí, dije que no Sí, dijo Dijo que no tenía A mí me preguntaron Si estaba soltero Por eso, pero igual Dejemos las preguntas pasadas Y hagámoslo ahorita Estaba disponible No, es que no Ahorita 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 lo menciono yo Con lo que dijo Está soltera No está soltera ¿Está debajo de la hija? Va Está soltera Ahorita no sospechemos nada Porque no le hemos preguntado a él A ver si también Quien quita Y los dos están Solteros Tampando la mentada lengüeteada Ya lo dijo Oiga bien Eric Eric ¿Está soltero? ¿Sí o no? No No Uno está soltero Y el otro No No Los dos están solteros No, los dos están solteros Por eso Entonces De un solo Entonces Ahora yo pregunto A ver cuál me relajó Eric ¿Vos responde con toda sinceridad Aquí ya nadie se va metiendo En cosas que En tu vida Y en cosas así En tu vida privada Responde con sinceridad Porque esto es verdad Yo no me voy a andar metiendo En cosas que no me interesan Pero Más todavía Necesario hacerlo Y no voy a quitar La tierra Sí En verdad Las cadenas Y todo eso Más todavía Gracias Oiga Así es Todo tierra rosita Andando No Es que así Eric ¿Vos realmente Sentís algo por caro? Sí Ahora Carolina Pero no Rodríguez Carolina ¿Vos sentís algo por él? Sí ¿O no? Vaya Ahora Eso No sé Si quiere La hago yo Bueno Bueno Eric 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 Siente algo por caro Caro Siente algo por eric Ustedes Son novios O no son novios Creo que lo mismo Me va a preguntar Lo mismo me va a preguntar En serio Porque así No Que responda el viejo Que responda el viejo Porque la vida Está bien Así es Ajá Primero uno Y el otro Primero mejor Que responda ella No 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 Porque esto ha pasado siempre Esto ha pasado siempre Porque quien Acepta Que es novio Y quien sale negando Quien sale negando Por eso hay que responder Que responda ella Tiene lógica Tiene lógica Si son novios Si son novios Si son novios Si o no Si Caro Es cierto Caro Caro Son novios Si o no Si Va Ahora si Beso 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 De pico De piquito En que sea Pues De piquito Si no quieren Darse lo Normal Aquí Beso Estos hipote Los vamos a preparar Para que Hija Te estorba La cola O que te agarre De la cola Va Va pues El beso Ahora si Oiga bien Ustedes van a demostrar Si el amor de ustedes Es puro Y sincero Con un beso No se sabe Ante nosotros Y ante nosotros Ante nosotros Y ante toda Y ante toda la relación Exactamente Y le puedo decir algo Oiga bien Si ustedes se aman Que no les importe Lo que la demás La gente diga Eso me dije yo ¿Sabe por qué? Para empezar Al fin y al cabo Cuando uno ama La edad no importa Ni las condiciones económicas Oye bien Si vos la amas a ella Y ella te ama Eso es lo único que importa ¿Oíste? Ahora si Beso Beso Ay miren la cámara No Así no No Ahora si Primera vez Primera vez Que me siento orgulloso De no haber destruido Un hogar Se desmayó A Kelvin Se le acabaron Las ilusiones Bueno Entonces Miren como es el amor Sin querer Queriendo Descubrimos Que estas hipótesis Quieren No pero en serio Nunca pensé Que les iba a sacar Que se hizo un odio Pero ¿sabes qué? Es importante Échenle ganas Háblense con la verdad Y respétense Si ya no Yo quiero decirle Unas palabras También Díganlo Si ya no Si ustedes Oigan bien Si ustedes ya Pues Un más de alguno Ya no siente Amor Ante la otra persona Díganse En la cara Bueno Y fíjense que Empezó bien Esto porque Salió bien Porque ya empezaban A preguntar Ya había sentenciado A las 9000 Que iba a preguntar Ella también Él también Y allí Se iban a poner Más seria Las cosas Pero si gusta Yo Yo me pongo Yo creo Que ya No va a preguntar Yo no lo estaba Yo le dije Porque iban a Sacar otra cosa Exactamente Y yo no lo estaba Haciendo Con mala intención De preguntarle Eso Yo siempre Les había dicho A ellos dos Y ellos Son testigos De que yo Se los dije Que disfruten Pero No es mí Te sorprendió Erick Cuando te dijo Voy a preguntar O no No me sorprendió Yo vi que si Te pusiste Como bien Rareta Bueno No Porque No No Yo siempre Les he dicho Que no importa Lo que los demás Piensen Dos Ramón Que ya se aman Claro No creo Que me sorprendieron Porque yo Le dije Eso Pero yo Le dije Como Para defenderme Por eso Exacto Ramón La verdad Que los felicito Porque eso Es lo más bonito Estar enamorado Miren Ramón Estar enamorado Y disfrutar El amor A los libres Eso es lo más bonito Que hay que andarse Escondiendo Claro Así que para mí Es un gusto Que ellos Se amen Y lo demuestren Que no Se amen Escondiendo Él no tiene Nada que perder Ella tampoco Que los dos Son solteros Que sigan Que sigan felices Es lo que les digo Claro Y que no les interese Lo que digan No No Porque alguien Venga aquí Enfóqueme Ramón Vuelveme a decir Por favor Vuelveme a decir Que se haga para atrás Porque los muchachos Quieren espacio No Vuelva a decir Porque viera Que yo ahorita Hato con los nervios De punta Ya se comió La pichinga Ya no le dice Ya Porque sabe Sabe que usted Bautiza al revés No tengo valor De decirme yo Ella no le dice Porque yo siempre Acostumbre a ser Que yo digo Que no le importa Lo que la demás Gente diga Como él está Enfrente de la pico Él Y yo no era para él Le pico Oiga Eso es bien importante Disfrutar el amor Sin importar Lo que la gente diga Yo sé que tal vez La relación de ustedes Tal vez no la van a aprobar En el momento Los padres Y es mentira Los padres pues Jamás Jamás Los van a apoyar Bueno En mi caso Mi mamá Lo que dice Que si yo me siento bien Pues en mi vida Que yo he sido por él Pero en el lugar En el lugar Donde convivís O viceversa Pues normalmente Siempre Siempre Dan las malas opiniones Porque dicen Mira Que no le conviene Julana Que da Julana aquí Pero no saben Que si él con esa Julana Siente Que va a ser feliz Pues Oye Bien Erick Otra cosa O con la mecana O con la gitana Porque Caro Tiene un niño Pues no te preocupes Dale gracias a Dios Pues que vos vas a estar ahí pendiente Y vas a prepararte Para un paso más importante Es que padre No es que engendres No es que te criamos Chay Ese es un dicho y hecho ¿De qué te sirve Que engendres unos tres hijos Y los dejas abandonados? ¿Qué es verdad? ¿No es verdad Ramón? No, no es para los hermanos No, yo no recuerdo todo Tal vez aquel hijo De que tal vez Vos lo vas a criar Y tal vez no están estudios Que ese niño Te va a amar más Que los que tal vez Dejas abandonados Don Ramón Y eso es lo más importante Que tienen que hacer Y ahora ya tiene Dice una frase Muy importante Dice Que Dice esta imagen Que no es hombre Dice El que recoge Una mujer con hijo Pero yo creo Dice Que es más hombre El que recoge La mujer con hijo A el que la deja Con hijo Exactamente Sí, eso sí Así es Bueno Bueno Saluditos para todos Y con estas imágenes Los invitamos a que no se despegue Siempre de nuestros videos Porque al regresar Vendrán muchas sorpresas Nos vemos en un próximo Gracias